bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo y esta vez lo iba a hacer más temprano pero resulta que los colmillos están intentando establecer una base avanzada aquí no podemos permitírselo atención agente detectó guardias enemigos junto a la puerta noreste es todo lo necesario agente neutraliza las amenazas bueno hice un poco más rápido la desplazada con escopeta listo perfecto ahora el problema es llegar a este no es el otro acá el otro listo listo afirmativo ok perfecto limpio rápido con escopeta estamos en historia entonces es un poco más sencillo más simple y más sencillo esto se supone si ya la recogí no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, lo voy a detrás con pura escopeta de 511 creo que es es nivel 30 es nivel 30 listo perfecto limpio limpio, pero vienen más se puso complicados listo listo se puso complicado listo cogemos esto look at ¿Vean más? ¿Vean más? Perfecto, ahora sí podemos hacerlo, ¿por qué me empuja la puerta? ¿Se acabe o no? Señal UID de los colmillos negros. Encontraste equipo de los colmillos negros, destruyelo. Pasa por amanecidón, el tron. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. ¿En serio? ¿Alguien en acá? ¿Alguien? Perfecto, listo. Apoyo yo ahí. Otro. Uff. Todos en el aire. Otro menos. Ya cae otro abajo. La escopeta es muy efectiva. Lástima que no haya una mejor después. Perfecto. Bien, sigamos avanzando. Rápido. Vamos bien de cuadros por segundo. Centro. Centro Potomac. Potomac. ¡Ve! Por acá, por acá, por acá, por aquí, por acá. acá, pero... el pony no se arriesgan mucho no se sigamos avanzando por acá la voz la puede llevar más tranquila sin tanto fan con más pausas señal UIT de los colmillos negros no podemos permitir que conserven ese equipo destruyelo ¿dónde destruyamos esto? ¿dónde está? hasta acá, mira miran hasta las teclas o no que no es nada o no no esta pura enclaw perfecto faltaría una caja nada más es esta creaciones especiales muy bien después no se irán para ver bueno a nivel 40 ya nunca cambiarlas ya conoces tu objetivo que nada se interponga en tu camino ok tocó hacer una puerta del tiro voy a emitirme una vela de ruido para poder hacerlo un poco mejor ¿dónde están? ¿dónde están los dos? el poder de la super escopeta creo que había quedado unas cosas por acá listo servidor vamos a encontrar el servidor whiteware listo muy bien tenemos que romper listo 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 un bloqueador menos su útil terminal de servidor detectado perfecto Isaac debería poder conectarse al servidor a través de la terminal accediendo al servidor estableciendo enlace espera creo que tengo algo por aquí un archivo encriptado enorme pase lo que pase asegúrate de mantener el enlace que salvo 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 una bala, una bala, acabo llenando el otro, esto es sin munición, donde estamos, se teletransporto Ok, voy a dar buen play, vale, 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 vamos a asegurar la sala del servidor, escopeta, 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 fortaleza desbloqueada no hay contacto bien hecho seguimos descifrando ese archivo bueno vamos completar la fortaleza en cuanto a 14 minutos rápido supremamente rápido pero si me interesa llegar a este de arriba a recoger eso que estaba ya vamos a ver no me sigue marcando el principal fortaleza y se me olvidó desactivar eso en el mar casi la marcación del mapa y modos listo muy bien no sé si hacer otra no dejémoslo hasta este punto vamos a salir cuánto demoramos en sí 14 minutos pues es mucho pues poquito de tener como no lo vea bastante bien por decirlo de alguna manera bastante bien los colmillos negros están en la isla Roosevelt se le ocurren muchos motivos por los que no deberían estar ahí ve por ellos listo siguiente misión y es la Roosevelt entonces vamos a dejar hasta acá 16 minutos de vídeo está muy bien para vídeo la transmisión puede ser muy poquito pero todavía está muy bien le podemos editar bastante rápido así que lo vamos a dejar hasta acá espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo una siguiente transmisión depende de lo que ocurra primero así que adiós y